En su segundo día, la Feria Internacional del Libro extiende sus páginas a toda la ciudad. En esta ocasión, el centro médico que lleva el nombre del combatiente cienfueguero, Gregorio Toribio Morgan Hernández, fue el escenario para la presentación de textos pensados para el público infantil y que desde este espacio, también tocó el corazón de los que aquí encuentran amor y conocimientos. Debemos trabajar con personas de todas las edades dentro de la sociedad y los compañeritos de este centro necesitan de todo el conocimiento, de todos los mensajes posibles para su recuperación o su mejora mental. Versos para jugar, poemario de los autores Mirta Eduarda Acosta y Miguel Pérez Valdés es uno de los libros que este público especial, junto a sus profesores, tuvo la posibilidad de conocer. Se invita al niño a que juegue con otros niños, a que lo repita. Aquí dice dos o tres veces, es decir, que te ponen un término, pero pienso que cuando los niños comiencen a jugar y hacer la retaíla, pues bueno, lo repetirán infinitas veces hasta que se aprendan los versos y me parece que es una manera muy inteligente de invitar a jugar al niño y de familiarizarlo con la literatura, con el libro. Un patio gigante y caminante, editado por mecenas. Y que, bueno, hablan de la vida en el patio de la casa, de la repostería y de otras cuestiones que tienen que ver con el mundo del niño, del adolescente, de personas que necesitan de la naturaleza para poder vivir. Con temas de la cantauctora Alídez Lamurú, cerró este encuentro con la literatura y su apreciación desde otras miradas. Juniel González Hernández, Noticias 1.